Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Ruego que te concentres, te relajes y pienses en las preguntas que tienes y que necesitas respuesta. Céntrate en tus preguntas, concéntrate en tus preguntas para que obtengas las respuestas que necesitas a tus preguntas. Primero vamos a ver las energías, cómo está el terreno laboral, económico, profesional y después en el tema sentimental. Tienes que tomar decisiones que todo te va a ir muchísimo mejor. Tienes que cerrar acuerdos también con algunas personas, con gente, vas a cerrar acuerdos porque vas a empezar como nuevos proyectos, nuevas andaduras. Te van a llegar nuevos y apasionantes retos. Posees todas las cualidades necesarias para triunfar. Te van a llegar nuevas ofertas de trabajo, pero antes revisa bien todos los documentos, todos los contratos que te llegan, revisa los antes de firmar, pero te llegan colaboraciones de trabajo, son inminentes y tienes que tomar decisiones porque puede que se te presenten varias opciones. Para ti a lo mejor eso llega a ser un problema. También te vas a ver en una posición económica muchísimo mejor, nada que ver con lo que tienes actualmente y te piden que seas un poco ahorrador, ahorradora, que no despilfarles porque has pasado una racha complicada. Tus sueños se empiezan a ver realizados. Vas a cumplir tus sueños. Tus sueños. Te vas a ver rodeado de éxito. Viene éxitos a tu vida. Van a ocurrir cosas de forma mágica, de forma inesperada. Te vas a encontrar con personas que te van a ayudar muchísimo, gente súper bondadosa a tu alrededor. Agradece. Ve agradeciendo todo lo nuevo que va llegando a tu vida, todo lo que tienes. Agradece porque vas a ver realizado materialmente muchos de tus deseos. Muchos de las cosas que ahora anhelas y deseas hacer, las vas a poder hacer porque tú mejoras económicamente muchísimo. Vas a dar un salto cuántico. Tienes que cuidarte un poquito más. Cuidar de ti y también de las personas que amas y las personas que tienes a tu alrededor. Vas a hacer muchas mejoras en tu vida. Vas a hacer mejoras en tu casa. Vas a cambiar de coche. Vas a hacer muchísimos cambios porque la prosperidad llega a tu vida y llega con una abundancia extrema. Llega el éxito y llega el triunfo a tu vida. Vas a hacer muchos cambios en tu casa, reparaciones en tu casa, cambios de decoración, cambios de mobiliario. Vas a hacer muchas cosas en tu casa. Tú también vas a cambiar mucho. Vas a comprar cosas. Vas a comprar cosas. Te vas a sentir como muy mágico y como muy mágica. ¿Vale? Por lo tanto, vas a vivir nuevas experiencias. Y el triunfo lo tienes contigo. El triunfo lo tienes contigo. Ponle pasión, ponle ganas a la vida, a tu trabajo, a tu emprendimiento. Ponle, por supuesto, muchísimo amor porque el éxito está contigo. Ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental. Estáis con pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Qué bueno. Qué bien empezamos. Adiós, 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 adiós. Di adiós a lo viejo y dile hola a lo nuevo. Has concluido una parte de tu vida. Has terminado una parte de tu vida. Y estás abrazando lo nuevo que llega, que viene con infinitas posibilidades. Te pide cambios. Cambios en tu dieta. Vas a hacer cambios en tu dieta. Vas a hacer cambios en tu forma de vestir, en tu forma de arreglarte, en tu físico. Vas a hacerte muchos cambios. Y para los que estáis en una relación, que veis que no avanza la relación, que no avanzáis, que o luego tu pareja no se decide, aquí viene una petición de matrimonio. Vais a vivir una relación súper romántica, súper bonita. Y muchos vais a empezar una convivencia de pareja en común. Tus deseos van a ser concedidos. Si se están concediendo todos los deseos, se van a hacer realidad muchísimos sueños. Muchísimos. Llega nuevo trabajo también para ti. Es una época de éxito. Muchos, digamos que vais a encontrar vuestro para qué, vuestra misión en la vida. Es como que te levantas y dices, ¿cuál es mi para qué? ¿Para qué estoy yo aquí? Vas a encontrar tu misión de vida, que es la ayuda a los demás. Tu pareja también va a tener un nuevo proyecto empresarial que le va a dar muchísimo dinero. Cambio de hogar, cambio de casa, mudanzas. Como la economía mejora, pues vamos a hacer muchos cambios. Nuevo cambio, cambio de casa. Y deja que las cosas, no te esfuerces tanto, deja que las cosas vayan, vayan fluyendo, vayan solas. Porque cuando tú dejas de preocuparte, cuando dejas de estar tan enfocado a ver si esto se da, si no se da, las cosas se van a empezar a dar. Se están abriendo todas las puertas. Y ahora vamos a quedarnos con el mensaje de los ángeles. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy? A través de este oráculo haz tu pregunta, realiza tus preguntas. Porque los ángeles ahora mismo te están hablando a través de este oráculo. El Alcángel Arrael. Liberate del pasado. Se aproxima un futuro más enriquecedor. Deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina. Siempre los designos divinos son espectaculares. Lo que Dios, el universo, la fuente tiene preparado para nosotros. No os imagináis. Cuando vivís sin expectativas, dejáis la preocupación a un lado. Estamos provistos de todo. Dios nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Vale? Rezo una oración al Alcángel Arrael. Y ahora vamos a ver cómo están las energías de las personas que ahora mismo no tienen ninguna relación. ¿No tenéis pareja? Vamos a ver cómo están esas energías. Concéntrate, haz tu pregunta para que pueda ser respondida. Te dicen que todo va a ir muy bien. Que no te preocupes, que todo te va a salir de maravilla. Todo va a estar a tu alcance. Tienes todo a tu favor. Se te van a conceder todos los deseos, todos los sueños. Bueno, qué guay. Mira, qué bonito. Qué bonito. La relación amorosa. Un romance, un nuevo romance, una relación maravillosa. Una relación que viene para quedarse a tu lado. Una relación de amor romántico maravillosa es cuando se inicia un nuevo romance. ¿Cuándo? El otoño. En el otoño es cuando vas a haber realizado tus sueños, tus deseos con esta persona especial. Vais a tener un hijo. Para las personas que vais a quedar embarazadas, que vais a estar embarazadas, es la llegada de un varón. Qué bonito. Maravilloso. También viene la llegada de un nuevo trabajo. Un nuevo proyecto empresarial. Puede que hagáis los dos en conjunto. Esto va a reportar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Vuestra economía va a dispararse. Practica las afirmaciones a diario y el agradecimiento a diario. Te llegan muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones. Y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los ángeles para ti. Mira, ahora mismo a través de este oráculo, los ángeles te están hablando. El arcángel Betatrón te dice, cree en ti, escucha tu corazón y realiza actividades en las que disfrutes, en las que rías, en las que seas feliz. Haz actividades que te reporten felicidad. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que alguna de tus preguntas hayan quedado contestadas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!